Gracias a vosotros, Carlos, por el trabajo que estáis haciendo. Pedro Sánchez hablaba el sábado de una especie de reedición de los pactos de la Moncloa, lo escuchábamos de nuevo ahora, unos pactos con todos los partidos. ¿Es eso realista cuando les acusan, acusan al gobierno de no dialogar a la hora de tomar medidas tan importantes como las que hemos visto? En primer lugar, en mi nombre y en nombre de todo el gobierno, mis condolencias a todos los ciudadanos que han perdido a un familiar y a un amigo, los que tienen familiares o amigos en las unidades de cuidados intensivos o en los hospitales. Respecto a la pregunta que me hacías, creo que hay un gran consenso en España y es la necesidad de un pacto por lo público. La primera lección de esta crisis tiene que ser que necesitamos una sanidad pública más fuerte, con profesionales que no trabajen en condiciones de precariedad y con más capacidad para enfrentar situaciones como estas. No podemos dejar a toda la gente que está dando la cara por todos nosotros, jugándose la vida y la salud, no les podemos dejar con condiciones de precariedad. Eso tiene que informar un pacto social que es transversal a todas las ideas políticas. Del mismo modo que los artículos sociales de nuestra Constitución, esos que nos van a permitir salir de esta crisis de una manera diferente a 2008, si en 2008 se rescataba a los bancos, ahora lo que estamos haciendo es rescatar familias, estamos impidiendo que se produzcan cortes de suministros, estamos protegiendo a los autónomos, protegiendo a la gente que tiene que pagar el alquiler. Yo creo que en torno a eso, en torno al constitucionalismo social, en torno a la defensa de lo público, hay que hacer un gran acuerdo, y está bien tomar como referencia lo que se hizo hace 40 años, y nosotros como gobierno vamos a tender la mano a todas las fuerzas políticas, también a la sociedad civil, porque creo que hay una ciudadanía que está demandando de manera transversal la defensa de lo público. Porque es lo público lo común, lo que está dando la cara por todos nosotros, por toda la ciudadanía. Estamos viendo estas semanas muchas dificultades de gobierno de comunidades autónomas para conseguir material de protección para los sanitarios, 20.000 de ellos, decíamos hace un momento, están infectados, también para lograr esos test rápidos. Usted ha dicho que hay que reconocer errores también en la gestión. ¿Faltó previsión viendo lo que pasaba en China, viendo lo que pasaba en Italia? Creo que debemos ser enormemente humildes. Claro que este gobierno ha cometido errores, y cometeremos errores en el futuro, porque somos humanos. Pero creo que también, el día de hoy, hay que poner en valor lo que ha dicho el representante europeo de la Organización Mundial de la Salud, que se está tomando a España como referente, y creo que podemos sentirnos orgullosos, no como gobierno, sino como país, del trabajo que están haciendo los sanitarios, del trabajo que están haciendo los trabajadores públicos, del trabajo que hace la gente que está en los supermercados atendiendo a los ciudadanos, el trabajo de las fuerzas de seguridad. Y claro que hay cosas que las podremos hacer mejor, y que todo el mundo entiende que en una situación como esta ningún gobierno estaba preparado para afrontar algo que nos ha superado a todos. Y hay algunas lecciones que tenemos que tener muy claras. Yo creo que en el futuro tenemos que tener una sanidad mucho más fuerte, mucho más protegida. No se puede consentir que los trabajadores sanitarios, desde los empleados de limpieza hasta las médicas o los enfermeros trabajen en condiciones de precariedad, y tampoco se puede consentir que no tengamos una industria preparada para fabricar los respiradores que sean necesarios, los equipos de protección individual que sean necesarios, y que no dependamos de un mercado especulativo que se ha convertido en algo enormemente problemático e ineficaz para todos los estados. Al mismo tiempo, hace falta decir en Europa, como ha dicho nuestro presidente del gobierno, que es necesario una Europa que sea solidaria, que de esto no se sale con egoísmo, que mañana la reunión del Eurogrupo va a ser muy importante, y hace falta que todo el mundo arrime el hombro para salir de esto juntos. Que esto no se puede salir como el 2008, rescatando a una minoría, sino rescatando al conjunto de la ciudadanía. Y creo que las lecciones están claras. Y evidentemente, claro que hemos cometido errores y los volveremos a cometer, no ser humildes en un momento como este sería una irresponsabilidad. Pero creo que el día de hoy, después de lo que ha dicho el representante para Europa, de la Organización Mundial de la Salud, elogiando cómo se han hecho las cosas en España, es un día para que todos los ciudadanos, independientemente del partido al que hayan votado, estén orgullosos de cómo se están haciendo las cosas, porque poco a poco, y creo que los datos de hoy, de ayer y de anteayer, son muy esperanzadores, estamos avanzando para derrotar al virus. Usted ha hablado, señor Iglesias, de la posible aprobación de una renta básica para los ciudadanos con menos recursos. ¿Hay consenso en este momento dentro del gobierno para que eso se haga realidad? ¿Será, por ejemplo, este mismo mes de abril? Estamos trabajando, como usted se imaginará, yo deseo que esto sea lo antes posible. Trabaja la Vicepresidencia Social, trabaja el Ministerio de Inclusión, trabaja el Ministerio de Trabajo. Esto ya era una necesidad antes de la crisis, en la que había ya 10 millones de ciudadanos en situación de riesgo de pobreza y un 30% de pobreza infantil en España. Estábamos en la tercera posición por la cola a nivel europeo. Con esta crisis, la situación de riesgo para muchos ciudadanos se multiplica. Y claro que es imprescindible trabajar para que haya un ingreso mínimo vital que no deje a nadie en la estacada. Porque todos sabemos que este virus no entiende de territorios, pero sí entiende de clases sociales. Y la gente que está en una situación más débil, la gente que ha perdido su empleo, la gente que tiene dificultades para pagar el alquiler o para llenar una bolsa con alimentos básicos en el supermercado, no puede permitirse que haya un gobierno que no dé la cara. Y el ingreso mínimo vital, que hoy es un consenso transversal, lo ha defendido Luis de Guindos, lo han defendido los economistas de partidos políticos que hace muy poquito tiempo no lo defendían, creo que eso es una obligación democrática para cumplir nuestra Constitución y para que todos los ciudadanos, toda la gente que nos esté viendo, aunque tenga una situación muy difícil, sepa que este gobierno va a hacer que en esta crisis nadie se quede atrás, que va a responder, que va a cumplir la Constitución y que va a proteger a toda la ciudadanía. Pablo Iglesias, vicepresidente de Segunda...